muy buenas tardes señoras hoy vamos a terminar de cortar para ya armar nuestro sed de baño como les dije esta es la tapa de la taza del baño ya les mandé mandé sus hojas para que me saquen los moldes una vez que ya se ha hecho los pliegues este hecho los pliegues de igual manera de la tapa del tanque ya están los pliegues de que tenemos que hacer aquí ya solamente sacar los moldes ya entonces yo le mandé una hojita para que saque los moldes de su taza de baño de su taza de baño y la tapa del tanque hasta la tapa la tapa del baño y la tapa del tanque entonces esas dos tenían que sacarme bueno yo ya lo he sacado la tapa la tapa del de la taza le he sacado no todo el contorno ustedes ven aquí lo he marcado con naranjita y a eso le he dado dos centímetros hay que darle a su medida que han calcado como ya lo hemos hecho para bordado se acuerdan igualito hay que darle dos centímetros de costura ya dos centímetros por todo el contorno por todo el contorno y la parte de arriba así como está aquí los dos centímetros así está aquí el modelo de igual manera la tasa la tapa del tanque sacan el molde y luego le dan dos centímetros por todo el contorno es lo que yo he hecho en esta parte mire ya sacado ya le da ahora con este molde que voy a hacer voy a sacar el molde si ustedes quieren utilizan terry o esponja lo que ustedes quieran yo en esta parte tengo esta 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 nape en plancha y lo he sacado acá ya y ya está mi molde ahí mire entonces ya me tengo que basar en este molde saco en este molde listo una pieza puede ser ustedes que lo hagan en terry que ya tiene la telita todo pues si tienen napa igual que esta en plancha pueden hacerlo también luego aquí tengo aquí tengo que sacar también la tela no porque esto no va a ir sol y si ya tengo dos de esta forma esto es lo que tengo que hacer y luego también les dije que ya tengo yo acá ustedes quieren terry ya solo tendrían uno nada más no porque la terry tiene su telita y su y su abajo su entonces ya tendrían si ustedes tienen el terry que tendrían que hacer ya solamente cortar una pieza no por ejemplo acá tengo el terry ya acá está miren esta parte es esta parte y esta parte viene a ser la tela listo pero yo esta parte bueno para hacer otro diseño no estoy haciendo yo esto listo ya tengo esto también les dije que corten para el boleado la farala les mande la farala les dije que cortara una medida de de ancho empiezan a medir desde este punto de aquí miden con su centímetro a este a acá lo que han sacado miden desde aquí desde aquí miden todito así cuánto mide todito el contorno de esta forma miren así todo el contorno que le dan su boleadito así de esta forma de esta forma y miren aquí yo tengo más o menos 114 y a eso lo van a dividir por 2 y aumentan el doble multiplica perdón multiplica por 2 entonces vamos si yo tengo 114 el doble sería listo listo entonces yo tengo acá 114 sería 228 pero bueno para que no sea muy así yo le voy a poner solo 2 metros nada más 2 metros ya eso es lo único que y cortan una tira larga de 2 metros que tenga de ancho 12 centímetros así dice aquí en la hoja que les he mandado acá tengo ya la tira larga miren esta tira larga ya está un poquito que me ha faltado yo lo voy a piezar acá entonces esta tira larga de 12 centímetros ya esta tiene 12 centímetros que es la misma tela de ahí tiene 12 centímetros miren 12 centímetros ahí está 12 nada más que 12 me van a cortar 2 metros de 2 centímetros luego me van a cortar otra tela bueno en este caso yo estoy colocando este color si ustedes quieren pueden colocarle un color que tenga estampaditos ya esto para que haga juego como este modelo que yo acá hice miren aquí como es todo blanco le puse este color entonces este color ustedes pueden hacer así si han utilizado un rasgo entonces tienen que ponerle un estampadito para que para que se note la diferencia listo entonces yo he utilizado aquí un solo color porque porque mi tela es estampada para que sobresalga ya entonces esta tela de ancho de 6 centímetros esta estampada de 6 centímetros de ancho por todo el largo también igual si este mide 2 metros este también debe medir 2 metros ya 2 metros para coser entonces que tengo que hacer acá voy a unir esta tela la voy a unir acá la voy a coser así voy a aumentar una tira la voy a aumentar entonces ya me va a salir así de largo pues no así me va a salir una tela así luego lo voy a doblar en 2 lo voy a doblar en 2 una vez que está cosido estos dos lo coso lo coso los dos pero vamos a ponerle alfileres para que está cosido ya entonces esto lo vamos a coser miren entonces supongamos ya miren la tela estampada con la otra tela está cosido supongamos la tapa con alfileres y lo plancha una vez cosido lo plancha una vez cosido lo plancha lo plancha por acá abre en costura así de esta forma y lo plancha una vez planchado ustedes que hacen lo doblan en dos de esta forma así va a quedar así de esta forma va a quedar lo van a hacer lo van a planchar vuelta lo planchan bien planchadito luego cose en este lado de esta como ya está planchado ahí lo cose lo cose en esta parte de acá tienen que coser también aquí lo cose en este lado lo cose en este lado así lo van a voltear de este lado así lo van a voltear de este lado así ya va a quedar de esta forma listo ahí va a quedar así va a quedar de este lado así lo cose en este lado así lo van a recoger y luego que van a hacer aquí ya una vez que ya tenemos el molde ustedes colocan ya tenemos miren ha preparado la tira preparado nuestro molde entonces que vamos a hacer primero con el molde puede ser con este ubicamos ya ubicamos bien debe quedar al medio este medio este medio este medio entonces nuestro medio tratamos de ubicar lo partimos sino en dos y buscamos el medio este medio debe quedar acá así listo y ahí ubicamos así y lo vamos a hilvanar y colocamos este lo hilvanamos lo hilvanamos y lo vamos a cortar pero hilvanado hilvanado porque si no se nos salen los pliegues luego vamos a colocar nuestro recogido aquí dos centímetros dos centímetros y luego de ahí empezamos a recoger dos centímetros ahí así dos centímetros y vamos a recoger dos centímetros ya de costura acá dejamos aquí dos centímetros y empezamos a coser ahí también tiene que coser esta parte de acá ya estamos colocando esta parte esta tira que les he dejado esta tira que les he puesto ahí tira de sujetador esta parte esta parte de igual manera como van a sacar toda la miden esta parte miden desde este punto todito 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 el contorno hasta este punto más 4 centímetros más 4 centímetros 4 centímetros esta parte más 4 centímetros ya empiezan de acá a medir cuánto mide y a eso le aumentan 4 centímetros nada más que viene a ser esta tira esta tira esta tira es esta tira va a ir en este lado acá los 4 centímetros primero yo lo voy a dar aquí una cocida otra cocida y luego recién voy a dar acá una cocida y le dejo para colocar por el medio la cinta o liga lo que ustedes quieran así como este de acá miren así y recién voy a colocar esta tira esta parte de este rincón que luego va a quedar así ya volteado como este ya ven así listo y colocamos la cinta listo eso es lo que hay que hacer hay que cortar la tira como les digo esta tira y ya les explico poco a poco también como estoy terminando igual manera este de acá la tapa del tanto igual manera este es el molde ya también tiene sus dos centímetros ya y lo he sacado lo he sacado de igual manera aquí esto tienen que tener ya preparado también mañana ya lo hacemos por completo ya está yo también les voy a sacar esta parte en la tela y aquí solo le vamos a poner elástico elástico de este lado a este lado a este lado a este lado listo pero ya la tira la tira solamente se va a medir más o menos desde este lado así desde acá entonces ustedes miren todo esto de aquí desde esta parte toda la parte aquí y también lo multiplican por dos y nada más igualito lo hacen el proceso igualito el proceso dos tiras multiplicado por dos que va a ser esta parte de acá aquí está la otra parte esta es la otra tira que va a ir para esta pieza de acá ya entonces corten esa tira ya saben lo que tienen que hacer pero esta tira solo va desde acá nada más desde acá porque te choca la pared entonces esta parte yo lo voy a hacer ya les voy a ir mostrando poco a poco también como lo estoy acabando para que ustedes puedan guiarse y puedan acabar su sed de baño si ustedes ven la forma de hacerlo mejor tienen otra técnica lo pueden hacer ya si lo ven complicado pero no está complicado solamente las tiras no hay que leer nomás las hojitas cortemos las tiras cortemos el molde en su terris y punto lo estoy haciendo con tela por eso que se ve mucho mucha tela no no se compliquen la vida yo estoy complicando entonces corten las telas midan bien corten y luego lo pasamos aquí siempre al medio y lo hilvanamos para dar el volteado ya señores cualquier cosa nos comunicamos yo ya lo voy a coser poco a poco y también voy a mostrarles mañana les muestro como me ha quedado y el paso a paso también para que puedan guiarse un poquito antes de armarlo lo voy a sacarle foto y voy a grabar también para que ustedes puedan guiarse cuando ya esté cociendo en la máquina pero eso lo vamos a hacer mañana temprano listo nos vemos mañana hasta mañana